Buenas tardes, muy estimados espectadores de Murodelamento.tv. En las semanas pasadas se ha informado a través de los medios de comunicación sobre las manifestaciones en Venezuela. Ahora bien, ayer, 6 de mayo del 2014, Radio SRF1 comunicó que la Organización de Derechos Humanos Human Rights Watch acusa al gobierno de Venezuela de haber cometido violaciones de los derechos humanos contra los manifestantes opositores. Como fue el caso del reportaje de los medios de comunicación occidentales sobre Kiev y Maidan, también en el reportaje sobre Venezuela se prestan oídos de sus informaciones principalmente a la oposición. Para que un ciudadano responsable se forme su propia opinión sobre una causa, necesita siempre también voces contrarias. Por eso, dejemos hablar al ex embajador suizo Valtas Zuta sobre la situación actual en Venezuela. Él estuvo muchos años en Venezuela por Suiza y mantiene también hoy contactos de entrechos con América Latina. El señor Zuta califica el reportaje sobre los sucesos en Venezuela como unilateral e injusto. En una disputa informativa con el corresponsal del Tags Anzaiga, uno de los mayores diarios suizos, y del mismo modo en una entrevista también informativa con el periódico semanal Non Conforme a los Medios Corrientes, señala semejanzas asombrosas con Kiev y Maidan. Refiriéndose a las violaciones de los derechos humanos de parte del gobierno, el señor Zuta dijo, en caso de los informes sean ciertos, por supuesto hay que condenarlos. Pero como he dicho, la Fiscalía ha denunciado los ataques y por eso se han iniciado procesos contra la policía como procede eso en un estado constitucional. Además, muchas de las acciones de protesta estudiantiles son violentas, las cuales están documentadas con imáginas en vídeo. Gente encapuchada que atacan edificios públicos como también centros de salud, miles de árboles son cortados para construir barricadas y turbar el transporte público. Esto no tiene que ver nada con protestas democráticas pacíficas. Lo cierto es que la oposición recibió apoyo de los Estados Unidos. Los medios de comunicación han informado mundialmente sobre las violaciones de los derechos humanos. La realidad es que los 35 muertos en el curso de las manifestaciones de las últimas cinco semanas, la mayoría eran partidarios del gobierno. Sobre la pregunta si también estuvieron obrando francotiradores, el señor Zuta respondió, Sí, los llamados mercenarios tienen una orden para matar. Ellos disparan conscientemente solo a la oposición, pero también a las fuerzas de seguridad para enardecer bien el ambiente. Eso ya también existía en el año 2002. Hacia el final de la entrevista se le hizo una pregunta interesante al señor Zuta. ¿Por qué el presidente venezolano, Nicolás Maduro, expulsó a diplomáticos estadounidenses? Su respuesta fue, Porque habían sorprendido a empleados de la embajada teniendo contactos frecuentes con la cabecilla de la oposición, los cuales eran responsables de enfrentamientos violentos. Es generalmente conocido que organizaciones no gubernamentales que deberían promover la democracia se metan en esos procesos controlados por el NET, National Endowment for Democracy. Esta es una fundación estadounidense con la supuesta meta de promover la democracia en todo el mundo. Aquí finalmente la CIA habla de los medios que son usados por grupos que quieren subvertir la autoridad estatal. Así los han pillado y expulsado por eso. Se les ha llamado a las personas por su nombre y se les causa los hechos. Eso en cuanto a las declaraciones claras del ex embajador. Muy estimados espectadores, sean las manifestaciones de la llamada Primavera Árabe, sean las de Maidán en Kiev, o si afectan, según el ex embajador Baltas Zuta, los disturbios en Venezuela, es sorprendente la semejanza asombrosa del patrón que siguen. Deberíamos tener conciencia si en alguna parte del mundo se manifiesta contra el gobierno y se les incriminan violencias de derechos humanos contra los demostrantes. Podría ser útil estar en la situación de reconocer siempre más claramente el hilo rojo de los hechos mundiales actuales. Buenas noches.